Dagoberto Vásquez Nació en la ciudad de Guatemala el 2 de octubre de 1922 y falleció el 21 de junio de 1999. Dagoberto Vásquez era multifacético, escultor, pintor, dibujante, grabador, investigador, crítico y maestro. Sus aportes en el campo de las artes son importantes en la historia de nuestro país. Vásquez es uno de los artistas guatemaltecos más destacados del siglo XX. Fue parte de la generación que revitalizaron el arte en Guatemala, junto con Guillermo Grajera Mena, Roberto González Goyri, entre otros. Investigaciones dan a conocer que durante su vida, Vásquez viajó a varios países de América y del continente europeo, donde presentó exposiciones, además de individuales, también lo hizo colectivamente. También fue perfeccionando su técnica y estilo abstracto, así como el expresionismo. El método que utilizó para realizar murales de relieves en concreto fundido, in situ, revolucionó el diseño artístico de la ciudad de Guatemala. Recibe una beca de parte del gobierno para estudiar escultura y fundición en bronce en la Escuela de Artes Aplicadas en Santiago de Chile. Allí permaneció hasta el año de 1949. Cuando retorna a Guatemala, labora como catedrático en la Escuela de Artes Plásticas, en la Escuela Normal de Maestros de Educación Musical y en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Sus estudios iniciales los realizó en la Academia de Bellas Artes entre 1937 y 1944. Fue ayudante del vitralista Julio Urrela Vázquez de 1940 al 1944 en las obras de decoración del Palacio Nacional. Cuando comenzó esta labor, tenía aproximadamente la edad de 18 años. Fue uno de los 311 firmantes del documento que pidieron a Jorge Ubico que entregar el cargo. Después, durante el gobierno contrarrevolucionario de Castillo Armas, por su rebeldía cívica, fue exiliado a Costa Rica. Dentro de sus reconocimientos, podemos mencionar el segundo premio en Escultura en el Certamen Rafael G. L. Gunther en 1944, primer premio en Escultura en el Certamen Rafael G. L. Gunther en 1945, y el Diploma Emeritissimum de la Facultad de Humanidades de la Universidad de San Carlos de Guatemala en 1978. También obtuvo la Medalla de Honor al Mérito Presidencia de la República de Guatemala en 1988, el Opus al Mejor Escultor Patronato de las Bellas Artes Guatemala en 1991, así como la Orden del Quetzal, Presidencia de la República de Guatemala en 1995, y la Orden Alfredo Calves Suárez en la Municipalidad de Guatemala en el año de 1997. Dagoberto Vázquez realizó infinidad de obras de distintos tipos, técnicas y materiales. Dentro de algunas importantes, podemos mencionar Orígenes de la Vida en 1951, Lluvia, Banco de Guatemala, Canto a Guatemala en el Muro Oriente del Palacio Municipal en 1956, Economía y Cultura en la Fachada Oriente del Banco de Guatemala en 1954, La presencia indígena en la cultura guatemalteca en el Museo Nacional de Arqueología y Etnología de Guatemala, El arribo en el Banco Inmobiliario, Violinista o concierto en el Museo Nacional de Arte Moderno Carlos Mérida, Y la ofrenda en el vestíbulo del Hotel Intercontinental. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!